Hey como a todos, soy Iván y yo estoy aquí, bienvenidos al primer capítulo de Shao No sé que título voy a poner al vídeo, jugando a Shao o cagándome con Shao, no sé Pero bueno, me lo encontré en el game por 12€, tenéis aquí la... lo voy a enseñar ¿No? Aquí Por 12,95 en el game, y yo creo... me iba a pillar o el Shao o el... o la Noir O no sé cuál era el otro, el Magia 2 Y me decanté por este, porque en las películas me gusta mucho, y bueno, menos demora que vamos a empezar ya Start Partida nueva, no sé por qué pone continuar, sino... partida nueva, o sea En 2.0, no pedí mis requisitos de like ni nada Locura normal, vamos a poner normal Voy a bajar la voz esto Intentaré subir el volumen, tenéis aquí el... Pene de micrófono este Atención Tiene subtítulos, porque el juego está en inglés Y tiene subtítulos Allá que vamos La típica habitación Ahora me saldrá la... Ostras, ya tengo la máscara Ay, tío Uh Hola, Detective Tap Quiero jugar un juego Perdió su familia, su placa y hasta la vida de su compañero, Detective Singh Perdió la salud Mermelada por esa herida de bala en el pecho Mermada, ah Pero no se ha rendido, ¿verdad? Ahora veremos si puede superar su sesión Seguro que recuerdas el aparato sujeto a su mandíbula Evidencia que quedó de domesticación Una de mis primeras pruebas Era lo que pasaría si pierde Nivel ese A ver lo que tengo que hacer Sí, ¿ahora qué hago yo? L Ah Tiene botones ahí Ahí la virgen Vale, había que darle al... Al L Está loco porque no quiere jugar al juego de Jisau Escapa del baño Sí ¿Y qué combinación es? Vale, aquí está Escapa de tampa y escapa del baño La posición actual es la estrella El objetivo es el círculo Sí, el objetivo ¿Por qué tiene líneas la puerta? Hay ratas, tío No, ratones Espera Eso es un número, ¿no? Espera Vamos a hacer esto Puedo pillar la sierra ni nada Vamos a cerrar Esto es una especie de cuatro No sé, espera Ah A lo mejor tenemos Tres Siete ¿Y esto qué es? Esto es un cuatro, ¿no? No, no, ciérrate Y ahora miro para ahí Cuatro, tres, uno O es un siete Vamos a probar con todas Empezamos con el cuatro, tres Cuatro Tres Uno Pues el siete, entonces Vale, era esta Pero voy a cerrar el Skype Porque me están tocando las narices Abandonar conversación Vale Ahora lo cierro Y allá que vamos Cuánta voz le tengo, tú Nuestro amigo El detective Hola, hola ¿Hay alguien ahí? Ostras Ahí, es ahí donde estaba yo Creo Nadie me oye Bien Puerta sellada Ostras Para salir de este cuarto Tendrá que trabajar en equipo Si activa el panel Se abrirán las puertas Detective Primero debe encontrar El objeto Los retretes Para abrir el panel Ostras El retrete Reincontará Los residuos De las obsesiones De los drogaditos Uh Busquen la basura De otros Ya que obligo A otros a excavar De su basura Las bombas explotan Si se acaba el tiempo Supongo Le sugiero que os apresure Un minuto y medio Lolazo A verte Busca ahí No, no A verte, a verte, a verte ¿En cuál es? ¿En cuál es? Lol No Quítate eso Quítatelo Tengo el fusible Ahora corre, corre, corre Tenía En el brazo Encima se enfada El muy Estás descalzo Que puta Te va a doler Pasar por encima De los cristales No te voy a dar mis zapatos No pasa nada Soy el yeti Espera Entonces hay que esquivarlos Jeringa ¿Y cómo se usa la jeringa? Mandé en presión al cuadrado Para salvar en el jering La salud ¿Serás recuperar la salud? Cuanto más tiempo Mantengas presión al cuadrado Más salud Recuperarás Bien Miré las instrucciones Y era L2 Y ahora Puñetazo Vale, ya está guardado El primer punto Presiona el triángulo Para encender la luz ¿Qué luz? Ah Es un zip Sí, o sea, es un zip Bueno, no hay nada Vamos Pobrecito El poli la tiene tap Que llave tengo Vámonos de aquí Coño Que no me pongan Una mierda de esas otra vez Hay gente Que no aprecia la vida Hasta que lo tiene Que salvar su cuello Van de la cuna De la tumba Confiando en que el mundo Les dé todo Yo les muestro La posibilidad de la muerte Y los sacrificios Que deben hacer Para seguir con vida Veremos que sacrificios Están dispuestos a hacer Cuando llegue la hora Es un hijo de puta Chaval Puerta sellada No hay otra Para arriba, tira Sube Un jabalí Ostras Ah, el jabalí es el Yisau Que en la película Se ponía La máscara Se ponía la máscara De jabalí O de cerdo 3 de abril Ya se ha terminado La construcción Del psiquiátrico Wisterhart Para dementes Por fin hemos conseguido Le he dicho Le he dicho Estoy el personal Hasta la saciedad Pero merece la pena Repetirlo Creo que aquí Podemos hacer grandes cosas Podemos cambiar Muchas vidas Quiero darle las gracias A todos y cada uno De ustedes Por la consumión De emociones Atendamente Doctor Daniel Whitehurst Psiquiátrico Para dementes Cierro la puerta Help Sellada ¿Y cómo se baja ahí? A saber ¿Qué hay ahí abajo? ¿Debes de un animalado De cosas? Tú Jeringa Esta es la primera víctima De su obsesión Deberá oírla Pero está drogada Tap Sabe cómo funcionará El juego Y lo que pasará Si no libera A tiempo Esconde la llave De su celda Y Veremos Si el detective Puede proteger A sus testigos Y no puedo Bajar ya por aquí Vamos pues ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? Disculpe, hermano Esto es parte de mi juego Nada personal Pero tomaría algo Si yo fuera tú Cógelo Pira la mierda esa ¿Qué hay que pelear? L2 para colocarte En posición de combate Presiona X Para realizar un ataque suave Y cuadrado Un ataque feroz Con tu puño Son un arma Defiende Tengo el botón Círculos Usa los artículos Que encontrarás Aumentarás tu posibilidad de suplimente Tirar las armas Pusándole uno ¡Ostras! Muere, muere Pega, pega Vale, déjame No te muere No te muere, hijoputa Ey, me gusta Fecho Buscar Tengo una llave Y el sin chola ¿Dónde está mi amigo? Voy a darme una jeringa Querido amigo sin chola Pero primero voy a ver ¿Qué hay por ahí? Tiene que haber algo Tiene que haber algo Tiene que haber algo No hay nada Ay, los cristales Dios, mira mis pies No veis Os digo que soy el yeti Mira, mira Ha dejado varias puertas Trampa Vale Todo que está alerta X Sin cabeza No pasa nada Darkwing estaría orgulloso Madre mía Ten cuidado Eh, payaso Venga Inspector Top Inspector Top Vale, ya está Vaya escopetaca Que hay ahí arriba Tío Inspector Top Inspector Top Vendas Vendas Vale, las vendas curan Al momento Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Un recuerdo Que supuestamente soy yo el que está ahí tumbado Te saqué la bala Te saqué la bala pero te Te cosí una llave dentro de tu cuerpo Ostras Ostras Me metieron la llave en la costilla tío Vámonos de aquí a ver Están hechas por Vale Rotar en el X Vale Así Así Vale, ya está abierta Abre con Ahí con desprecio Abre la puerta Vale Vale, por ahí ya sé que no voy a ir Ahí que tenemos por aquí Cienta el audio No todos mis sujetos Se quejan tanto de sus Jogos como usted Detectiva Algunos buscan un propósito Y pronerse a prueba Algunos Hasta crean sus propias pruebas O sea, es decir Un tío que Dice Este tipo tiene la llave Pues lo matamos Y punto Fuerta sellada Beber Bebe Bebe Este hombre es tonto Lol Vale Esa máquina no es muy recomendable Vamos por aquí Caminando Tiene fuego en los retretes Tiene fuego en los retretes Fontanero Fontanero Vale, no Aquí no hay nada Otra vez, tío Es que le doy Le doy el círculo Sin querer Y es el triángulo No me hace gracia Bueno, chicos Yo creo que este aquí Está bien En 17 minutos Para ser el estreno De Shaw A ver que tal os parece Dejad un like Favoritos Espera No Primero Voy a pasar Primero voy a pasar Trampa Trampa Cuadrado Abre Vale Ya está Vale, una vez encerrado Lo voy a dejar aquí Vale A ver si se puede guardar No Cuando ponga Guardado Están podridos y evitados Te arriba los para Hulk Dale Otra Esto Un fusible Siempre vienen Los fusibles Y ahora que hago Vamos, tira Te voy a levantar aquí Vale Solo uno tiene Necesaria para continuar Pero el cuchillo Podría Seleccionarte Elige sabiamente Uno tiene la llave Y lo voy a dejar aquí Vale, chavales Dejad un daño favorito Decidme a ver Que os parece De como creen Los capítulos de largos Y demás cosas Vale Así que lo dejo aquí Que me puso ya Que estaba guardando Y nada más Me dejo aquí Con el detective Inspector Tap Que este juego Tiene muy buena pinta Fue una buena compra Aquí dice Por 12 euricos Pues lo tenéis en el game Vale, chavales 12 euros No miento Que veis aquí Pone semi nuevos Garantizados 12 euros Para la gente Que quiera comprar Pues ya sabe Así que Nada más que decir Un saludo Y hasta la próxima Adiós